Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a mi canal, a nuestro canal, mi nombre es Mai, aquí él es Mai Pommel y en el video de hoy, miren lo que vamos a hacer Exactamente eso, mi organización para el 2021, empezando por enero Entonces pues vamos a ello Así que bien amigos, para comenzar voy a estar utilizando esta libreta que por cierto siento la necesidad de decirles que si no han visto este video pueden ir a verlo, que aquí les dejo una tarjeta en la que les muestro el video en donde hice esta hermosa libreta y pues lo que voy a comenzar haciendo acá es un mini calendario creo que es demasiado normal tratar de hacer este tipo de calendario al principio de nuestra organización mensual porque es bastante útil, por eso la mayoría lo usamos y pues lo otro que me he dado cuenta que me funciona bastante bien es este organizador que es pues básicamente de 7x5 en el que pues claramente voy a organizar los días del mes y es un cuadradito más grande como para tener en cuenta algunas acciones o como decirlo, eventos más a la mano entonces básicamente ustedes pueden utilizarlo, la verdad se los recomiendo muchísimo y me he dado cuenta que no es necesario que sea tan grande de hecho así pequeño me parece que funciona bastante bien vamos a ver este mes que tal nos va con esta nueva organización quiero hacer algo sencillo pero muy útil así que les recomiendo que si ustedes también quizás comienzan con el bujo hasta ahora pues lo intenten así sencillo para que no se abruman con tantas cosas, tantos trackers y eso sino básicamente pues lo que ustedes saben que van a usar en este caso yo sé que quiero comenzar con dos hábitos muy importantes para mí entonces solo voy a hacer como un mini tracker de esas dos cosas y nada más porque tampoco me quiero abrumar con tanto y mientras escribo estas cosillas de los trackers que por cierto uno es para hacer ejercicio o sea deporte y el otro es para subir videos a YouTube mientras lo escribo quiero enviarle un saludo muy muy especial a Nicole Trinidad González muchas gracias por ver mis videos, lo aprecio bastante también a Dani Art Notes a Reykan y a Lía, consejos, recetas y más para que pasen también por su canal si así lo desean gracias amigos por ver mis videos, lo aprecio muchísimo y gracias porque ya somos 14 mil en este canal y en serio eso me motiva muchísimo a seguir adelante creando contenido para ustedes y por supuesto comenzar a hacer un poco más de bujo también porque sé que les gusta este tema pero también continuar con la papelería coreana entonces como les he dicho los horarios ahora son lunes, miércoles y viernes fijo y ya si hago videos otro día entre la semana pues estaría cool pero dejo fijo lunes, miércoles y viernes así que ya lo saben amigos y para decorar a mí me gusta bastante el estilo minimalista y aesthetic entonces por eso lo ven como tan vacío y solamente un pequeño sticker porque me parece que hace suficiente en esta página entonces creo que es lo que quiero en este momento para mi, para mi, ¿cómo se llama? libreta, sí señor pues tengo pensado que no sería mala idea utilizar esta libreta para el bullet journal aunque tengo pensado hacer otra libreta pero de momento esta me ha gustado bastante para comenzar y pues lo que les digo o sea, estoy tratando como siempre de poner poca decoración porque me parece que se ve más ordenado y pues acá hice como una portada en la que le doy la bienvenida al 2021 y también voy a tratar de corregir este título que quizás no me gustó tanto y pues quizás lo que todos hacemos o no sé si ustedes lo hacen si no lo hacen los invito a hacerlo porque es una muy buena práctica para evitar el corrector y es pegar un pedacito del mismo papel encima creo que todos lo hacemos, ¿no? y si no pues lo que les digo les invito a hacerlo porque es una manera muy limpia de arreglar algo que no nos gustó o sencillamente pegarle un sticker encima o algo así pero a mí me gusta usar el mismo papel entonces acá arreglo y lo mismo aquí en este otro título tampoco me gustó así que voy a estar haciendo el mismo proceso y como ustedes ven o sea, queda bastante bien disimulado porque pues sí, la embarré ahí no importa, amigos y pues sí, entonces en esta parte voy a estar colocando enero pero a ustedes también de pronto les puede pasar que lo hagan en una tipografía y de pronto no les gusta cómo quedó y siempre se puede arreglar mejorar, cambiar así que es lo que voy a estar haciendo y sencillamente le voy a escribir aquí encima cómo quiero que quede y básicamente vuelvo a hacer como un fake lettering pero me gusta que quede más pequeña entonces pues básicamente eso fue lo que hice acá y si ustedes tienen el marcador de punta delgada pequeño para hacer este lettering pequeño pues háganlo con ese pero en mi caso como no lo tengo pues lo voy a hacer con un lindo esferito de gel y para esta parte se me ha olvidado colocar los días de la semana como para entender el calendario y en la parte de arriba el título decidí solamente en mayúsculas escribir una letrita en cada cuadrado como ya les he dicho y para usar la washi tape decidí que la iba a ubicar aquí encima como para darle un toque de color sin usar marcadores esta vez sino solamente la washi tape así rosita pastel que es como transparentosa y me parece que le da un toque bastante lindo porque combina con los colores que tiene esa página y listo amigos más o menos así es como va quedando y para finalizar también quiero escribir una frase una frase interesante la iba a escribir acá pero la verdad es que decidí que mejore la portada es una frase que me ha dicho mucho mi papi y me gusta bastante entonces decidí ponerla acá para recordarla cada vez que abra mi bullet journal y haga cosas de planificación organización porque pues es muy importante estar organizado amigos ya me he dado cuenta de eso entonces si ustedes pueden implementar estas cosas en sus esquemas de estudio o en sus actividades diarias se los recomiendo bastante porque aparte de que es muy bonito pues les ayuda a planificarse muchísimo mejor y pues como ya hemos visto a lo largo de este canal de nuestro canal se pueden dar cuenta que para hacer cosas bonitas no necesitamos tampoco mucho dinero o invertir tantas cosas para tener resultados estéticamente agradables a nosotros y para tener stickers y todas estas cosas ya saben que tampoco es muy difícil de conseguir y en dado caso de que no las puedan conseguir pues aquí hay varios videos de DIY para que ustedes puedan pues recrearlos y también amigos no sé si en este video ya les di la bienvenida la bienvenida a todas las personas nuevas que están viniendo a este canal mucho gusto muchas gracias por estar aquí sean totalmente bienvenidos y pues nada amigos espero que les haya encantado este video tanto como a mí me gustó grabarlo en verdad es mi primer video del 2021 mi primer video favorito del 2021 que he hecho y eventualmente haremos más videos así que fijo nos vemos el viernes en un nuevo video en este nuestro canal y los dejo un minutito con una vista general de cómo quedó este bullet journal enero 2021 uy amigos de verdad gracias a las personas que ven los anuncios de mi video los quiero demasiado por eso si te gustó este video y este canal recuerda que puedes dar like suscribirte comentar compartir con tus amigos y todas esas cosillas y no siendo más por este video pues pues nos vemos el viernes amigos los quiero muchísimo un abrazo mucho ánimo para comenzar este 2021 bye 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 ¡Suscríbete al canal!